Cynthia ha dejado ver a 8 Pokémon en sus apariciones en la serie, todos ellos dignos luchadores a la altura de la reina de Sinnoh. El primero y más representativo es Garchomp. Lo tiene desde que era un huevo Pokémon y lo crió hasta su máxima evolución. Es su Pokémon insignia y probablemente el más fuerte que posee. Puede mega evolucionar y en el anime se le ha visto un impresionante derrotero, venciendo al Infernite de Flint, al Cirfech de Ash, a casi todo el equipo de Paul y al Bronson de Lucian, entre otros. Gastrodon. Por su color, podemos saber que se trata de un Gastrodon del Oeste. Cynthia lo ha utilizado tanto para batallas oficiales como para enfrentar al Equipo Galaxia. En sus logros está el haber vencido al Border Free de Aron. Roserate. Hace su debut peleando contra el Equipo Galaxia. También se enfrenta al Gengar y al Drákovich de Ash en las semifinales de la Serie Mundial de Coronación, siendo vencida por este último. Milotic. La tiene desde que era un Feebas que pescó en su infancia. Fue clave en la batalla contra Iris por los cuartos de finales de la Serie Mundial de Coronación, donde dejó fuera de combate a Dragonite y Excadrill. Spiriton. El tipo fantasma se ayudó por primera vez en la batalla de Cynthia contra Ash en la Serie Mundial de Coronación. Es muy poderoso, llegando a derrotar a la mitad del equipo de Ash el solo. Así fue que venció a Pikachu, Dragonite y Gengar. Togekiss. También la vemos por primera vez enfrentando a Ash. Se trata de un Pokémon muy veloz, más que el Pikachu de Ash, y en el anime se lo ha visto utilizando la Dynamaxización. Glacian. Aparece para ayudar a Meloeta, fabricando hielo con su poder para aliviar la fiebre de este Pokémon singular. ¿Cómo? Es utilizado por Cynthia para enfrentar al equipo Rocket del otro mundo, unos villanos que provienen de otra dimensión a partir de portales creados por Dialga y Palkia. Anteriormente, como ya aparecía como compañero de Cynthia en el juego Pokémon Masters, por lo que podría decirse que allí fue la primera vez donde se los vio juntos. Por la fuerza y edad de la campeona de Sinnoh, no sería descabellado que posea muchos más Pokémon que simplemente no haya mostrado uno. Si continúa apareciendo en el nuevo anime, es probable que conozcamos nuevos Pokémon suyos. Si te gustó el video, podés darle like y suscribirte para más contenido sobre Pokémon y otras series. Además, si te interesa el nuevo anime de Pokémon, de seguro suba resúmenes de los episodios y curiosidades próximamente. Si querés ver videos similares a este, estoy haciendo una serie con los Pokémon de los personajes del anime, así que podés chequear la lista de reproducción que aparece a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!